¡Todo el sentimiento y la juventud reflejada en el corazón de un busqueño que ama lo nuestro! ¡Él es... Néstor García! ¿Por qué estoy llorando? Pues si tú no me quieres. ¿Por qué estoy sufriendo? Pues si tú no me amas. Si tú me quisieras, estarías conmigo. Si tú me amaras, me consolarías. Si tú me amaras, me consolarías. ¿Por qué? ¿Por qué estoy llorando? Pues si tú no me quieres. ¿Por qué? ¿Por qué estoy llorando? Pues si tú no me quieres. ¿Por qué estoy sufriendo? Pues si tú no me amas. Si tú me quisieras, estarías conmigo. Si tú me amaras, me consolarías. Si tú me amaras, me consolarías. Si tú me amaras, me consolarías. ¿Por qué estoy llorando? Pues si tú me amaras, me consolarías. Si tú me amaras, me consolarías. ¿Por qué estoy llorando? Pues si tú me amaras. Si tú me amaras, me consolarías. ¿Por qué estoy llorando? Pues si tú me amaras. Yo tengo otro amorcito, mejor que tú. Una dulceñita. ¿Qué me importa? Aunque no me quieras. ¿Qué me importa? Aunque no me ames. Yo tengo otro amorcito, mejor que tú. Una dulceñita. No baila bala. Urbano. Y Rubén, Pincañagua y Zafrano. Por Espinar y Cusco. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¡Jubile a Nariaga! ¡Nos vamos a Ayacucho! ¡Qué cosa pasa! ¡Persirrojas! ¡Salud, salud! ¡Un lunes, Vilca López! ¡Por Ayacucho! ¿Qué dirás? ¡Nos vamos a Huancayo! ¡Pura! ¡Mis amigos! ¡Alfredo y Fortunato! ¡Mos vecinos Romero! ¡Siembra con... ¡Royco! ¡Pasión por la Elegancia! ¡Y esa zapateadita! ¡Destorgencia! ¡Destorgencia! ¡No! 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 ¡No!